Una concurrencia realmente importante, 58 participantes para capacitarse en el referato con el señor Espósito que ha sido una figura a nivel mundial, internacional y toda la gente que ha venido de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de La Pampa, de Bariloche también y realmente el agradecimiento a Cofré y a toda su gente que ha estado movilizándose para tener realmente gente capacitada, formada, como lo decía recién yo creo que el juego y el deporte tiene sus reglas y alguien la tiene que dirigir, alguien tiene que impartir justicia para poder desarrollar el deporte y un actor también fundamental más allá que a veces muy vapuleado porque más de una vez a veces se dice que se perdió por el árbitro y más de una vez también hay que revisar por qué el equipo perdió y no por el árbitro. Obviamente que los árbitros como los jugadores, como los técnicos, como los dirigentes son seres humanos y pueden cometer errores como cualquiera. Así que bueno, para eso las reglas están, hay que cumplirlas y hay que interpretarlas y para interpretarlas bien y llevarlas a cabo hay que capacitarse. Entonces bienvenida a esta capacitación acá en la Universidad de Flores, una casa de altos estudios donde también tiene que ver con el deporte porque tiene la carrera de profesor de Educación Física. Así que las felicitaciones para todos quienes organizaron. Esto es fundamental en que creímos en esta gente. Por ejemplo, hoy me lo explicaba recién uno de los instructores de Mar del Plata y de Buenos Aires que es el tender congreso. Nosotros creímos mucho en ello y apostamos en esto y creo, bueno, ese resultado de 50 personas que participan, que es un número muy importante para la zona nuestra. La verdad que es muy contento y muy agradecido de todo esto porque realmente nos fortalece como liga. Vemos muchos jóvenes que están inscriptos en este curso, obviamente, que después los veremos dirigiendo la Liga Deportiva Confluencia. Sí, es un problema que hay a nivel nacional, yo lo decía hoy, si la gente joven no quiere asumir la pasión del árbitro porque son muy gratos. Y bueno, pero creo que están apareciendo jóvenes, hay que ayudarlos mucho, hay que darle todas las posibilidades para que paguen curso. Tenemos posibilidades de cursos nacionales, cursos internacionales. La Liga ha sacado muy buenos árbitros apoyando eso, Caso Muller, que ha hecho curso nacional, árbitro nacional, Higuera. O sea, tenemos muchos árbitros que realmente gracias a la colaboración de todo pueden llegar a un nivel tan importante como se pretende y quieren los mismos árbitros. Algo que la gente no se da cuenta, bueno, porque no tiene por qué interiorizarse en eso, pero es que se ha bajado tanto la edad de los árbitros que se ha juntado mucho la edad del jugador con el árbitro y le cuesta a los chicos jóvenes. Lo dice uno que tuvo 600 partidos en el traje argentino y 100 partidos internacionales. No es fácil. O sea, a veces la edad y la experiencia ayudan un poco más a llevar. Bueno, entonces lo que tenemos que apoyar es esto que tenemos, que bueno, tenemos todos chicos jóvenes. Gracias. 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 Gracias.